Quisiera comenzar esta mesa redonda preguntándole al primer ministro de nuestro gobierno a qué obedece ello que se ha concebido como estrategia de enfrentamiento a esta enfermedad y a la expansión del virus. Muchas gracias y buenas tardes Randy, buenas tardes a todos los televidentes, radio oyentes y a todo nuestro pueblo. Nos satisface una vez más poder informar al pueblo desde aquí, desde el Palacio de la Revolución, que es el Palacio del Pueblo. Bueno, como es conocido, el nuevo coronavirus que ha generado la enfermedad, como tú decías, COVID-19, ha continuado expandiéndose por el mundo, estando presente, según ya información, en más de 100 países y dentro de ellos 12 de nuestra región de las Américas, con la impresionante cifra de 109.695. casos infectados y 3.811 fallecidos en el mundo. Es decir, estas cifras constantemente están actualizándose y lamentablemente es para crecer. También es conocido por todos que en Cuba tenemos una experiencia para enfrentar diferentes tipos de epidemias como parte de nuestro sistema de salud. Y bueno, recientemente tuvimos la experiencia del Ébola, también cuando el H1N1. Y específicamente, ante esta situación, nuestro Consejo de Ministros se reunió en el mes de enero, el día 29 específicamente, y en esa reunión se fue presentado por el Ministro de Salud y ha aprobado el Plan para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus. A partir de esta aprobación, se comenzó a trabajar en todo el país, implementando este plan, incluyendo la capacitación que se requiere, especialmente en el personal de la salud. Atendiendo a la expansión que ha tenido por el mundo y las experiencias internacionales que se han ido teniendo, nuestro General de Ejército, Raúl Castro Ruso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, nos trajó su preocupación y convocó a una reunión del Buró Político con el único tema de abordar esta situación. Reunión en la cual se tomaron un grupo importante de decisiones, tales como actualizar el plan existente, es decir, el plan que habíamos aprobado en enero. A partir de todas estas experiencias, se llegó a la conclusión de que se requería detallarlo más y poder expresar cómo actuar ante cualquier caso que se presente. Y bueno, previendo todas estas experiencias y los diferentes escenarios, así como implementar, por supuesto, este plan a lo largo y ancho del país. Se decidió sumar a las instalaciones ya previstas para aislar a los casos que sean sospechosos, los hospitales militares del país, con la excepción del Carlos J. Finlayer. Es decir, esto también es una decisión importante. Ya había, el propio plan definía cuáles son todas aquellas instalaciones que estaban previstas, con todas las condiciones creadas, pero se decidió sumar los hospitales militares. También desarrollar reuniones en todos los territorios para reunirnos con los dirigentes provinciales y municipales, presentarles ya de primera mano este plan actualizado y poder evacuar inquietudes, preguntas, y creo que esto también fue un ejercicio muy interesante que puedo ampliar posteriormente. Ahora, una vez que ya se tomaron estas decisiones, nuestro presidente nos solicitó convocar un comité ejecutivo del Consejo de Ministros para también analizar este tema en específico, ya el plan actualizado. Y en horario de la tarde, el propio jueves 5 de marzo, se convocó al Consejo de Ministros a una reunión extraordinaria con igual propósito. Ahora, en cumplimiento de las indicaciones de nuestro general de ejército, el viernes 6, es decir, fíjense que son varias acciones que hemos estado desencadenando a fin de elevar la vigilancia, la preparación y sobre todo el conocimiento de nuestro pueblo. El viernes 6, en la mañana, nos dirigimos a Santa Clara, donde allí nos pudimos reunir con todos los primeros secretarios del partido, los gobernadores, los jefes de regiones militares, los delegados del Ministerio del Interior y los directores de salud de las cinco provincias centrales. Y con los secretarios del partido, los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, los intendentes y los directores de salud de los 52 municipios que integran estas cinco provincias centrales. Ahora, el propio día 6, por la tarde, se efectuó una reunión similar con las cuatro provincias occidentales y los 49 municipios que las integran, incluido, por supuesto, el municipio especial de la Isla de la Juventud. Y el sábado 7, cerramos esta primera etapa en la ciudad de Holguín, donde allí nos reunimos con la misma composición, pero de las seis provincias orientales y los 67 municipios que la integran. Es decir, tuvimos en esos dos días, encabezado por el presidente y un grupo de dirigentes nacionales, con las organizaciones también políticas, contacto directo con 759 compañeros que de primera mano recibieron la explicación por parte del ministro de Salud de este plan actualizado y precisiones que hicieron por el resto de los compañeros presentes. Y, bueno, la opinión de los participantes que, bueno, agradecían este ejercicio que se hizo con una explicación detallada, que es mucho más... Es decir, permite actuar con mayor rapidez ante cualquier caso que se nos presente. Y también, bueno, este ejercicio nos sirvió a nosotros para poder comprobar qué es lo que se ha hecho en la base. Y lo pudimos ver que se han dado ya capacitaciones, se han ido preparando y se ha ido implementando el plan, con lo cual ya es mucho más sencillo poder actualizar los componentes nuevos que se sumaron a este plan y continuar el proceso de capacitación. Pero también identificamos que aún es insuficiente todavía el nivel de información sobre el asunto. De ahí es que ustedes han podido observar que en estos días recientes se ha incrementado por los diferentes medios de comunicación masiva y se ha incrementado la información sobre cómo prevenir y cómo controlar esta enfermedad. Es por eso que hoy estamos aquí, para poderles ofrecer de primera mano a todo nuestro pueblo y qué se está haciendo por nuestro gobierno y qué recomendamos para incorporar a toda la población a este combate. Y, Randy, yo pienso que lo primero que tenemos que dejar claro, es decir, lo más importante y que tiene que conocer nuestra población, y es que el nuevo coronavirus no ha entrado al país. Es decir, no hay hoy en Cuba el nuevo coronavirus. A pesar de determinadas insinuaciones que se han hecho, comentarios en las redes, que si ya está en Cuba, que si nosotros no lo hemos informado, le podemos asegurar a nuestro pueblo, y no le quepa la menor duda, es de que si este virus entra al país, lo informaremos de inmediato a nuestro pueblo, como siempre lo ha hecho nuestra revolución.